Este año J Mundial cumple su cuarto año en el mercado. Somos una empresa 100% pereirana, innovando en los productos de acabados arquitectónicos. Manejamos todo el tema de lo que es cubiertas en UPVC. Algunos de los productos que ofrecemos acá en J Mundial son las cubiertas UPVC, industrial y residencial, tenemos las paredes en Isibol, tenemos los pisos en SPC, son pisos resistentes a la humedad, al agua. También tenemos el tema de policarbonato elveolar en diferentes colores y una variedad de cielos rasos en PVC que son apropiados para espacios que queramos cubrir. Acceso Internacional llegó a J Mundial. A comienzos de este año, 2019, llevamos estos meses de trabajo y ha sido de una gran ayuda y un gran apoyo en todo el asesoramiento de comercio internacional, ya que la mayoría de nuestros productos son de proveedores en el exterior. Nos ha apoyado mucho en el mejoramiento de procesos, en las compras con los proveedores y en el suministro de todos nuestros productos, en que las cargas lleguen a tiempo, en su perfecto estado y con los estándares de calidad exigidos por la empresa y por el cliente. Antes de acceso internacional, los procesos de importación o de compras no eran tan sofisticados como lo son ahora. A través de ellos se ha empezado a implementar un tipo de mecanismos o estrategias más ordenadas y mucho más precisas para que la compra sea acertada con un mapeo de proveedores y una respectiva verificación de datos, cosas que anteriormente no se hacían y que brindan confianza a la hora de la compra. A través de acceso internacional podemos tener una tranquilidad en cuanto al tema de importaciones y enfocarnos en otros temas importantes como lo son las ventas, el personal y la imagen de la empresa. El personal de acceso internacional, aparte de ser un personal adecuado y especializado en el proceso de importaciones, brindan un excelente servicio al cliente y es un personal preocupado por que las cosas salgan bien, por que las cosas tengan un desenlace fructífero para ambas partes. Casi que se vuelven como un departamento de la misma empresa en cuanto al tema de importaciones. Gracias. 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 Gracias.